Y enseguida Alejandro Corona, padre de la CUTIP, Unión Nacional de Técnicos y Presionistas Duro, compañeras y compañeros, muy buenas tardes, reciban un saludo fraterno y solidario del Grupo Unido de Regeneración Sindical, de trabajadores petroleros sindicalizados que en este momento estamos dando la lucha principalmente en defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo. Es una palacia la que Enrique Peña Nieto, José Ola Austi y Carlos Romero de Shams, han venido informando de que en petróleos mexicanos se respetarán los derechos laborales. La gran mentira que han difundido a través de los medios de comunicación acerca de que la industria petrolera no será privatizada, la estamos viendo primero en la violación de nuestros derechos laborales y segundo, la violación a los derechos humanos del pueblo de México al quitarle lo que se considera la gran joya de la corona que es el petróleo. El petróleo que en 1938 el general Lázaro Cárdenas del Río realizó la gran expropiación petrolera para todos los mexicanos y mexicanos. En este momento el proyecto neoliberal que Enrique Peña Nieto encabeza, están golpeando no solo a los trabajadores petroleros, sino a la gran clase trabajadora de México. Por esta razón estamos presentes en este foro con la propuesta de llegar a conformar el gran frente único como gran tarea que arribe hacia la huelga política general. Esa es la gran tarea que como trabajadores y trabajadoras tenemos en nuestro país. También quiero informarles que el 12 de octubre del año pasado falleció el compañero Ismael Hernández Rojas el Chimal, gran dirigente petrolero, gran luchador desde 1968 como dirigente estudiantil representando a la ESEA en el Consejo Nacional de Huelga. Posteriormente fue dirigente político de uno de los grupos guerrilleros del movimiento revolucionario que se dio en ese momento con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. Posteriormente ingresa a Petróleos Mexicanos siendo un gran dirigente petrolero en el que fue despedido más de cinco veces, golpeado en los centros de trabajo, movilizado, estuvimos en la huelga de hambre y también trajo una de las gran marchas petroleras desde Tabasco y Veracruz que arribó en 1992 hacia la Ciudad de México. Por esta razón compañeros, la lucha continúa. Ahora son los trabajadores de San Quintín. Están los trabajadores electricistas desde hace más de cinco años en lucha. Estamos todos ahora los trabajadores petroleros. Por el gran frente único y la huelga política general, ni una lucha aislada más compañeros. Gracias. Muy buenas tardes compañeros, es un honor estar aquí. La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas es el producto de una lucha de décadas de los técnicos y profesionistas de petróleos mexicanos por conseguir una estabilidad laboral, por conseguir seguridad industrial en su lugar de trabajo y por levantar la bandera de la defensa de la soberanía nacional, la defensa de la empresa más importante de México que ahora está bajo asedio de las grandes transnacionales y del propio gobierno federal. No me dejará mentir Mario Galicia, aquí presente, que la historia de los TIP es una historia de lucha y de orgullo y que continuó hasta la fecha y tuvo un punto muy importante cuando se consiguió el registro de la UTIP en el año del 2009. Sin embargo, fue a un costo humano altísimo, como pueden testificar todos aquellos que hayan tratado de fundar un sindicato en forma independiente. Por ejemplo, en un ratito más vamos a escuchar a los compañeros de Honda, aquí presentes, que también han sufrido este castigo, el castigo al que se atreve a organizarse, el que se atreve a ejercer su derecho de libertad sindical. La violación al derecho de libertad sindical, reconocido está por Naciones Unidas y Organizaciones de América. Conseguimos este registro al costo de despidos. Los que fuimos despedidos por hacer esto, seguimos despedidos. Los que se quedaron adentro lograron reorganizarse y han logrado algunas gestiones laborales ya como organización al interior de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, los que estamos afuera sufrimos la pérdida de parientes queridos, sufrimos el fallecimiento porque se nos quitó el servicio médico, sufrimos la pauterización, la pobreza, sufrimos divorcios, sufrimos una serie de violaciones a una serie de derechos humanos consecuencia de esta otra violación a derechos de la libertad sindical. Llevamos nuestro caso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primero en el 2008, en el 2009, en el 2010, en el 2011, finalmente la recibieron y en el 2012 nos contestaron que no era asunto suyo, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos actualmente tiene la responsabilidad de temas laborales igualmente. La Secretaría del Trabajo ha, abierto algunas mesas de plática con Petróleos Mexicanos y eso ha sido por la presión internacional. En los sindicatos, las organizaciones como Industrial Global Union, que han apoyado a la UNTIP y a otros sindicatos independientes en su lucha para obtener el registro o diferentes luchas, son las únicas que hacen que el gobierno frene en alguna medida la represión que organizan en contra de las organizaciones sindicales nacientes en México. Actualmente, finalmente, estamos ya en la situación de tener que llevar nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este momento estamos fruntando nuestras evidencias, nuestros testimonios. De hecho, los compañeros del ESME nos precedieron en ese paso. estamos, pues, ya obligados a recurrir a la intervención de actores de otros países, desafortunadamente porque eso refleja cómo en México seguimos en la misma situación de represión al trabajador. esas son, pues, las últimas noticias que corresponden a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. En lo que se respecta a la lucha interna, estamos peleando por un contrato colectivo de trabajo, desde luego no nos lo quieren dar. Y lo que se respecta a la lucha externa, pues, tenemos que acudir a actores extranjeros. Sería todo, compañeros, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la victoria siempre. Mantente alerta a nuestra transmisión.